Hola, Tauro, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, Luna Débora. Tauro, aquí te traigo tu lectura de amor correspondiente a la semana del 15 al 21 de mayo. Esto para Sol, Luna, Ascendente y Venus en Tauro. Si eres la personita especial de Tauro y estás acá queriendo saber de Tauro, si la lectura es para ti, si lo que yo diga acá fue Tauro que te lo hizo a ti, voltea la tortilla. Eres tú que estás preguntando por Tauro. Son tus energías, no lo vayas a tomar personalizado. También te quiero recordar que si tú deseas una lectura privada conmigo, pues debajo del video te voy a dejar mi número de teléfono, me escribe por WhatsApp, que con gusto te voy a dar toda la información, más un link donde vas a realizar el pago para agendar tu lectura conmigo, Tauro. También, corazón, debajo del video estarán los números de mi gabinete personal. Ahí puedes llamar, no importa el día, la hora, siempre va a haber un tarotista profesional para asistirte con tu lectura emergencia, Tauro. Vamos a ver, cariño, el signo de cáncer, el número 888-22, 22 de nuevo, Capricornio, cáncer otra vez, Scorpio, 1010, inicial J, inicial N, y se me quedó en la mano la inicial H para los taurinos que les resuene. Vámonos con ustedes, mis amores. Vamos a ver el arcángel que le acompañará, Tauro. Y el mensaje que le queda dar esta semana, Tauro. Nueve de aire, es el nueve de espada. Esta semana vas a estar preocupado, muy preocupado, y a la defensiva. Es como que vas a estar defendiéndote. Esto puede ser, mi amor, a nivel emocional, quizás, de esta persona, no queriendo ya nada con esta persona, no queriendo ya pensar en esta persona, queriendo dejar atrás esta historia. Ya no quieres sufrir más por esta persona. Quieres dejar este dolor atrás. Quieres volver a dormir. Quieres volver a estar tranquilo. Ya no quieres esperar más. No sé por qué me hablan de que quieres dormir. No sé si hay un Tauro ahí que ha estado en noche de insonio a causa de todo esto que te ha pasado con esta persona. Y ya tú, ya, tú dices, ya no quiero más esto, ya no quiero esto. Y te veo defendiéndote de todo esto, queriendo dejar todo esto atrás. Las emociones que te genera esta persona queriendo salir de todo esto. Si hay un Tauro ahí que está pasando noches sin dormir y ya no quiere esto. Esta semana vas a estar así. Vamos a ver, cariño, tu persona especial en un pasado cercano, ¿cómo se ha sentido hacia ti? ¿Cómo ha estado esta persona? Porque tú, mi amor, has estado mal. Vamos a ver él, ella, cómo ha estado hacia ti. Oh, my God. Y tú viste todo lo que yo barajé, Tauro. Mensaje en una botella. Queriéndote escribir, pero no se ha atrevido. ¿Por qué no se ha atrevido esta persona? A lo mejor esta persona tiene que tomar decisiones en su vida para estar contigo. Y como no la ha tomado, sabe que no te puede dar lo que tú mereces en este momento. Y por eso esta persona ha querido comunicarse. Pero, ¿por qué no lo hizo, Tauro? ¿Por qué no lo hizo? Porque él o ella no ha hecho los cambios que tiene que hacer para poder estar contigo. Pero en un pasado cercano ha querido comunicarse contigo. ¿Por qué me sorprendí? Porque es que estas cartas le cayeron a Aries, Tauro. Y yo barajé mucho, cielo. Yo barajé mucho las cartas. Como para que cayeran esas dos cartas. Tan tanjante, así. A Aries le cayó esto. Que me lo aclara esto. Vamos a ver en este momento cómo está él, cómo está ella. ¿Qué es lo que importa, Tauro? Vamos a ver cómo está tu persona especial hacia ti en este momento, que es lo que importa. ¿Cómo están las energías de la personita especial de Tauro hacia Tauro? Ay, comunidad, queriéndose reunir contigo. ¿Cuál fue la que? Ah, la que le cayó a Aries fue a arriesgarse. Comunidad, queriéndose reunir contigo. Esta persona, mi amor, quiere, no sé, iba a decir otra cosa, pero me dijeron quiere volverse a sentir en casa. Iba a decir que esta persona contigo se sintió en casa, pero me dijeron no quiere volver a sentirse en casa. Es como que cuando tú y esta persona estaban juntos, el tiempo que haya sido que tuvieran juntos, esta persona se sintió en casa. Muy en casa. Y quiere volver a sentirse así. Vamos a ver el bloqueo o el obstáculo que hay entre ustedes. ¿Cuál es el bloqueo o el obstáculo que hay entre Tauro y su persona especial? ¿Cuál es el bloqueo o el obstáculo que hay? Base sólida. Esta persona tiene una relación estable ya con alguien más y por eso no te puede dar una estabilidad a ti, porque ya él, ya ella tiene una relación estable. Entonces, ¿por qué no te envió ese mensaje? Esta carta me la aclara, la canción inesperada, la sinfonía inesperada, sabe que no puede volver hacia ti para lo mismo, lo sabe. Por eso no se atrevió a mandarte ese mensaje. Pero este hombre, esta mujer, mi amor, se ha querido reconciliar contigo, pero como no te puede dar esa estabilidad que tú deseas, porque ya él o ella la tiene con alguien más, por eso no se ha comunicado. Vamos a ver, para otro Tauro, esta persona está concentrada, muy centrada en lo que tiene que ver su vida económica, en su finanza, en su carrera. Vamos a ver, Tauro, ¿qué hará tu persona especial, cariño? ¿Qué hará la personita especial de Tauro? ¿Qué hará la personita especial de Tauro a Tauro? Te va a buscar, me encanta. Esta persona viene por ti y viene con todo. Esta persona viene a quedarse. Es que quiere volver a sentirse en casa otra vez. Hay un poco de miedo, pero esta persona se va a atrever a arriesgarse por ti. Me dijeron, se la va a jugar por ti. No sé qué es lo que él o ella se tiene que jugar, pero se la va a jugar por ti. Que entra a la vida de la personita especial de Tauro, lo quiera él o ello o no. Que entra a la vida de la personita especial de Tauro, lo quiera él o ello o no. Me encanta. Te lo dije, ¿viste? Viste, mi amor, es que las cartas, no, 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 jamás la voy a leer. Me voy a quedar con el mensaje que me diga la carta a mí, porque eso es lo que significa. Es que siempre les voy a dar los mensajes que mis guías me dicen a través de esa carta. Te lo dije, se la va a jugar por ti. Se la va a jugar por ti. La carta de flexible es la carta del loco. Se la va a jugar por ti. ¿Por qué? Porque confía en que tú eres lo mejor. Porque confía en que eres su casa, su hogar, donde él, ella, es él, es ella. Quiere volverse a sentir en casa y por eso se la va a jugar por ti. Tu personita especial, Tauro, se la juega por ti. Se la va a jugar por ti. Estoy buscando la carta que me la aclara. Carta 20, carta 2. No me acuerdo cuál es la carta 20 aquí para decírtela, pero sí sé que la carta 2 es el yin. ¿Qué me habla de reconciliación? Y yo te dije a ti que aquí venía una reconciliación, que esta persona ha estado por reconciliarse contigo desde un pasado cercano. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque sabe que debe de tomar decisiones. Pues esta persona va a tomar las decisiones que tenga que tomar. Se la va a jugar por ti. Fue lo que me dijeron mis guías y yo lo voy a seguir repitiendo una y otra vez. Se la va a jugar por ti. La carta de imagina me aclara esta carta. ¿Por qué se la va a jugar por ti? ¿Por qué se va a dejar llevar? ¿Por qué va a confiar? Porque tú eres lo que él, ella siempre ha soñado. Además, esta persona ha tenido como claridad un sueño revelador de que eres tú o nadie en su vida. Que eres tú quien le va a dar a él, a ella, la felicidad plena en una relación amorosa. Y siento que a él o a ella se lo han revelado a través de un sueño. Tu persona ha tenido un sueño revelador hacia ti. Y es lo que lo ha hecho a él, a ella, cambiar de idea. Y le ha hecho sentir la confianza de jugarlo todo por ti. De arriesgarlo todo por ti. Se la va a jugar. Vamos a ver en esta semana, Tauro. ¿Cómo va a estar tu persona especial hacia ti? Pensándote de una manera muy ilusionada, muy dulce. No será en esta semana que esta persona te va a buscar. Pero ¿por qué no será en esta semana? Porque lo ella viene y es para quedarse. Sobre todo los Tauro, que esta persona hay una distancia entre ustedes dos bastante larga. Que esta persona esté en otro país, otra ciudad. Que esta persona esté casado. Pero mi amor, esta semana no te estará buscando, pero estará contigo muy en la cabeza. Pensándote así de una manera muy chula, tierna, ilusionado, ilusionada. Todavía va a seguir ahí donde está. Pero mi amor, esta persona se va a comunicar contigo. Va a quitar ese bloqueo que hay entre ustedes dos en la comunicación de ustedes dos. ¿Por qué? Porque lo ella, mi amor, lo quiere de verdad todo contigo. No te quiere dar ligajas. Te va a dar lo que es. Equilibrio. Tú, Tauro. Vamos a ver cómo se va a sentir Tauro hacia su persona especial. Que ya lo dijimos ahí, queriendo olvidar a esta persona. Queriendo dejar este dolor atrás. ¿Cómo se va a sentir Tauro hacia su persona especial esta semana? Tentado a llamarle. Tentado a llamarle. Tentado a mandarle un mensaje. Pensándolo mucho. Y no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Porque es que tú sabes que si tú buscas a esta persona, no vas a lograr el objetivo. Lo que tú quieres, lo que mereces. Entonces, tú, mi amor, tú sabes. ¿Cómo que tú supieras, mi vida, que al final el triunfo, la victoria será tuya? Pero ya quieres dejar esto atrás. Ya quieres dejar el dolor atrás. Ya quieres volver a dormir. Si la causa de tu insonio es tu persona especial. Para uno, Tauro, tal vez la causa de su insonio también es otra cosa. Vamos a ver a nivel económico cómo va a estar la semana para Tauro. Hay un bloqueo en tu economía. No he hecho para adelante, Juana. Todo lo camino lo tengo cerrado. Y estoy que no sé qué es lo que está pasando en mi vida. Pienso y pienso. ¿Por qué yo no avanzo? Pero siento que mi camino, siente que tus caminos están bloqueados. Te voy a decir algo, Tauro, sobre los caminos bloqueados. Lo principal es los mayores bloqueadores de nuestro camino, de nuestra abundancia a nivel económico y en todos los sentidos en este 3D. Somos nosotros. ¿Por qué? Por nuestras inseguridades. Deja de pensar tanto y siente más, Tauro. Piensa menos y siente más. ¿Qué yo quiero? ¿A dónde yo quiero estar? ¿Qué tipo de trabajo quiero? ¿Qué es lo que debo de hacer para mejorar mi carrera, mi vida? Si eres profesional, ¿qué debo de hacer para mejorar mi carrera? ¿Qué debo de hacer para mejorar mi trabajo? ¿Qué debo de hacer para mejorar la producción mía económica? Ahora, siente más y piensa menos. Cuando vayas hacia adentro, pierdas el miedo, dejes salir tu verdadero ser. Todo tu camino se desbloquearán y volverás a ver la luz al final del túnel. Sabrás qué hacer, Tauro. Sabrás dónde ir. Si estás sin trabajo, sabrás por dónde empezar. Volverás a recuperar la confianza en ti para pedir ese aumento, para marcharte de un trabajo donde no eres valorada, para poner tu propio negocio, para lo que sea que quieras hacer. Y no te atrevas a hacer por miedo, por inseguridad, porque yo no avanzo, porque yo no tengo suerte. La única persona que se tiene bloqueada a sí mismo eres tú. Para eso, Tauro, que estén pensando, me hicieron brujería. No, señor. No, señor. Usted lo que le da demasiadamente a las cosas, piensa demasiado las cosas. Atrévase más y piense menos. Vamos a ver el mensaje de tu ángel de la guarda, Tauro. Confianza. ¿Lo vio? Me encanta. Me encanta. Atrévase a más y piense menos. Arriesguese más y piense menos, Tauro. Arriesguese más y piense menos. Confianza. Tenga más confianza en usted. Tengan más confianza en ustedes, Tauro. Y es que los Tauro piensan demasiado la cosa. No le gusta arriesgarse. Pero a veces, para conseguir lo que queremos, debemos arriesgarnos. Tu ángel de la guarda te dice así, Tauro. Estás observando la situación desde otro punto de vista únicamente material. Y esto te impide tener una visión de conjunto, de ver las bendiciones que van unidas a este acontecimiento. Tauro, eres tú que te tiene bloqueado. ¿Lo vio? Te lo está diciendo tu ángel de la guarda aquí. No es que te han hecho brujería, cariño. Y si ha ido por ahí a leerte las cartas y te han dicho que te han hecho brujería, hablador de esa persona. Y si te han dicho, te voy a quitar tanto, ¿para qué? Que no me vayan a matar, lo tarotista, ¿qué cosa? No, no tengo nada en contra de ustedes. Pero es que, verdad, mucho de nosotros, lo tarotista, lo primero que hacemos es ponerle la cabeza loca a la gente que van hacia nosotros, buscando claridad, buscando tranquilidad. Después de esa lectura, termina con el caco loco, pero es simplemente para sacarle dinero. No todos, señores, pero si te topaste con un tarotista así, sal corriendo. No tienes brujería, Tauro. No te han hecho brujería para que tú no avasen económicamente. Usted, su desconfianza, su inseguridad es que lo tiene a usted bloqueado, Tauro. Entonces, tu ángel de la guarda te dice así. Tú estás viendo la situación por la que tú estás viviendo en este momento en un universo material. No te está dejando ver las bendiciones que están detrás de este acontecimiento por el que tú estás pasando en este momento, Tauro. Me refiero en tu economía. Entonces, te dice tu ángel de la guarda. Nosotros, tus ángeles, te pedimos que nos tenga confianza porque todo va a resolverse de la mejor manera posible. Aparta tu miedo y tu apresión y deja que la energía de la sanación divina se expanda dentro de ti. Confía en la sanación que manifestará de una manera que jamás habrá imaginado. Te van a ayudar. Te van a ayudar. Te van a guiar. Pero debes de confiar en ellos, Tauro. Debes de confiar en ellos. Tauro, hasta aquí te lo dejo, cariño. Si te gustó, dale like. Si no, déjalo pasar que ya vendrá otra que si lo haga. Recuerden ir por Instagram, LunaDevora1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Píquenle el link que está debajo del video. También debajo del video está el link de mi canal, LunaDevoraOficial. Ve a ver las lecturas para solteros que recién están en el canal ahí para ti. Te quiero un chorro, Tauro. Bye. Bye.